Cuba Información Nos encontramos en el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, que es un centro de referencia nacional en Cuba, internacional, un centro de referencia en Cuba de la industria biofarmacéutica, un centro en el que se producen numerosos productos farmacéuticos, entre ellos varias vacunas terapéuticas para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Y bueno, vamos a conversar sobre estos asuntos, vamos a hablar también sobre el funcionamiento de este centro, la filosofía de trabajo del Centro de Inmunología Molecular, con dos personas, con Grisel Rodríguez, que es gerente de las vacunas Cimavax y Vaxira, dos de estas vacunas terapéuticas frente al cáncer, y vamos a hablar también con Pedro Camilo Rodríguez, que es jefe de grupo de ensayos clínicos. Y bueno, primero agradecerles por su presencia y por recibirnos en esta que es su casa. Gracias, José, por la invitación y la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar por describir o por al menos enunciar algunas de estas vacunas terapéuticas. Aclarábamos que no son contra el cáncer, sino frente o para el tratamiento de algunos tipos específicos de cáncer. Y bueno, quería Pedro que nos comentara sobre esto. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en cuatro tipos de vacunas de cáncer diferentes. Cada una de ellas está en un nivel de desarrollo clínico también diferente. Es decir, hay dos vacunas que están registradas, tienen registro sanitario en Cuba para el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado, cáncer de pulmón del tipo de células no pequeñas. De ellas una que se llama Cimavax-EGF, tiene una trayectoria clínica bien importante. Es decir, ya terminó cinco estudios fase 1, 2, hizo un estudio fase 2 y culminó un estudio fase 3. Es decir, que tiene un desarrollo clínico muy avanzado y esta vacuna ya puede mostrar beneficio importante de más de seis meses de ventaja para los pacientes que tienen el biomarcador que define la posibilidad de que esos pacientes tengan un beneficio. Es decir, ya se puede predecir en qué grupo de pacientes hay un beneficio con esta vacuna, que serían aquellos pacientes que tienen LGF, que es un factor de crecimiento epidémico, en suero elevado. Para esos pacientes hay una ventaja importante. También hay otra vacuna que se llama Vaxira, que tiene un desarrollo clínico también importante, pero está aún en un estudio fase 2 y terminando un estudio fase 3. Es decir, esta vacuna obtuvo un registro sanitario en Cuba también para cáncer de pulmón de células no pequeñas igual y está ahora en fase de consolidar el resultado clínico para una proyección mayor fuera de Cuba también. O sea, estas dos vacunas tienen un alto nivel de desarrollo clínico. Hay dos más que están en estudios incipientes, estudios clínicos muy tempranos, que son estudios fase 1, estudios exploratorios. Una se llama N-Glicolil-GM3, que esta vacuna se va a explorar en tumores sólidos y esencialmente puede estar encaminada a tumores de mama. Hay otra vacuna, que es la vacuna GER1, que también se está evaluando en tumores sólidos, fundamentalmente tumores de próstata, pero son vacunas que tienen otro estadio que no están registradas sanitariamente. Ese sería el repertorio de vacunas. Grisel, Cuba es una referencia en este campo a nivel internacional. Este no es el único centro que trabaja en Cuba en este terreno. Cuba está, de alguna manera, mostrando al mundo que se puede conseguir enormes avances en este campo. ¿Cómo es posible que un país de eso que llaman el tercer mundo, un país del sur, que además está sometido a un bloqueo económico por parte de la primera potencia mundial, ¿cómo es posible que llegue a estos resultados? Bueno, sin duda, la razón fundamental es la voluntad política que ha tenido la dirección del país y en la figura de Fidel Castro. En los momentos muy tempranos en que empieza la Revolución Cubana, tener muy clara la idea de que era necesario desarrollar una importante masa crítica de científicos, de intelectuales, de gente preparada que garantizara el futuro de la sociedad y fuera permitiéndole a la isla y a la revolución ir creciendo poco a poco. Desde sus inicios estuvo muy clara para él la necesidad de crear centros de institución y de formar en ellos los pilares que serían después los futuros directores y los futuros organizadores de las revoluciones científicas dentro del país en la mayor parte de las esferas, que hoy no solo en la biotecnología, sino también en la salud pública, en las esferas técnicas. Y también estuvo muy clara para él la necesidad de cultivar al hombre, sin potenciar sobre todo la creación de escuelas, la formación de instituciones que le permitieran a esa niñez que vivía los primeros años de la revolución ir cultivándose y ir permitiéndole alcanzar los niveles altos de educación. Y durante todos estos años de revolución, Cuba ha sido siempre un referente de su alto nivel de formación educacional. Con grandes instituciones dedicadas a la investigación científica, con grandes instituciones dedicadas a la formación de estudiantes en nivel medio, básico y superior, en esferas artísticas. Es decir, hay toda una necesidad, una voluntad política de hacer crecer la intelectualidad, por así decirlo, y cultivar al pueblo cubano. Y esto, por supuesto, es la base de todo lo demás. La otra pieza importante de formación que distingue el avance de Cuba o su distinción ya en la rama más biotecnológica, ya en la rama más tecnológica, es la voluntad política de poner, a pesar de todas las limitaciones que hemos vivido y que se hicieron mucho más intensas después de los 90, después de los 89, cuando cae el campo socialista, es la de concentrar los recursos en la fundación de un polo científico. Es decir, Fidel tuvo en aquel momento en el que el país parecía hundirse la clarividencia de decir, la industria biotecnológica cubana puede ser una promesa de salud para el pueblo de Cuba y puede ser un factor importante económico para la supervivencia de la nación. Y a pesar de las limitaciones económicas en las que atravesaba el país, se tomó la decisión por la alta dirección de garantizar la creación de centros de investigación científica y sacrificar lo mínimo posible en la salud pública. Es decir, la educación, la salud, invertir en la biotecnología fueron pilares que la revolución sostuvo a todo costo. Y eso, bueno, permitió que en los primeros años de los 90, varias instituciones se fundan. A finales del 89 y principios de los 90, varias instituciones biotecnológicas del país se fundan. Y este centro es una de las que en ese momento apareció. Nosotros nos fundamos en diciembre del año, como institución, en diciembre del año 94. Y bueno, veníamos de un grupo que inicialmente trabajaba en los laboratorios de investigación del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, el Hospital Oncológico de La Habana. Entonces, bueno, esa semilla después germinó acá y hoy es uno de los centros de la biotecnología dedicado fundamentalmente a la producción de biofármacos a partir de organismos de células superiores. Hay otro núcleo fundacional que se encarga, que es parte o lleva o tiene sobre sus hombros la responsabilidad de obtener biofármacos y es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que básicamente se encarga de aquellas producciones que se obtienen a partir de microorganismos, es decir, de bacterias y levaduras. Entonces, bueno, esa es en esencia el éxito. Grisel, tú me comentabas antes de hacer esta entrevista que incluso participabas tú y otros muchos compañeros en la propia construcción del centro. Sí, yo creo que, bueno, sí, sin duda, la juventud o los niños que nos formamos durante los primeros años de la revolución y fuimos creciendo junto con ellas, pues aprendimos a quererla y a lucharla y vivirla y sufrirla junto con la vida del país. Y se va creando de alguna manera un compromiso con lo que uno hace y eso es lo que distingue muchas veces las cosas o la pasión con la que los cubanos defendemos las conquistas, ¿no? Y la conquista viene dada porque uno entiende el compromiso con la nación, uno entiende que es parte de su vida y que si uno no lucha por ella, nadie de afuera va a venir a lucharla y, por tanto, preservar el país, preservar las esperanzas que uno tiene en que los hijos que uno tendrá tengan la posibilidad de vivir bien y de vivir mejor, entonces es lo que te hace entregarte. Y sí, en los años 90, cuando el país vivía las peores condiciones probablemente de su historia después de la revolución, donde no había prácticamente nada para comer, buena parte de los investigadores, hubo una parte que no, que se quedó trabajando todavía en la institución garantizando pequeñas producciones que eran necesarias para la subsistencia del núcleo de trabajo científico que teníamos, pero bueno, vinimos para acá a construir esta obra que hoy tenemos y sí, durante más de un año estuvimos a pie de obra junto con los constructores, poniendo ladrillos, pintando paredes, armando laboratorios y tuvimos la oportunidad también, muchos de nosotros, de estar presentes el 5 de diciembre de 1994 y compartir con el comandante la inauguración del centro en el lugar que hoy ocupa el área de parqueo de la institución. Y eso de alguna manera, bueno, pues las generaciones que después han venido entrando al CIN han ido premiándose de esa sensación de compromiso, de esa responsabilidad de que esto hay que cuidarlo, hay que luchar por él y que si no lo haces de ti, lo mejor nadie lo va a venir a hacer, por lo tanto, hay que batirse hasta el final, no puedes morir en el intento. Comentábamos que Cuba es un referente a nivel de industria biofarmacéutica, un referente internacional y que sorprende que esto sea así, siendo un país de los llamados países del sur, de la periferia del mundo y un país bloqueado, porque el bloqueo influye, impacta directamente en vuestro trabajo, en el desarrollo de la propia industria biofarmacéutica o biotecnológica en este caso. La industria biofarmacéutica es una industria sujeta a altos estándares regulatorios, bajo normas internacionales que son las establecidas para las industrias, las grandes industrias biofarmacéuticas y por tanto, Cuba en su condición de país bloqueado, le es muy difícil poder recibir generalmente los recursos que se necesitan para llegar a obtener los productos con la calidad que se requiere o que se necesita para cumplir con los estándares de las buenas prácticas de fabricación. Ha sido una tarea muy dura durante todos estos años lograr las producciones con los estándares y la calidad que se ha requerido y sí, son varios los mecanismos por los cuales logramos tener acceso a varios de los reactivos, componentes y equipamientos que son necesarios para lograr obtener de una célula un fármaco. Pero sin duda, tantos años de bloqueo ha hecho que el pueblo cubano logre con inteligencia, con audacia, sortear esos escollos y aunque difícil, pues bueno, lo logramos y ahí están y ahí nuestros productos están siendo registrados en varios países, nuestros productos se exportan a varios países y nuestros productos son patente propia y nuestros productos se publican en revistas de alto impacto científico y bueno, la realidad es que la biotecnología cubana a pesar del bloqueo, pues bueno, hoy ya forma parte de uno de los primeros escaños o ocupa uno de los primeros escaños en el aporte de ingresos a la economía del país. Estamos hablando de que este tipo de centros tiene como una doble función, por un lado, cumplir con las necesidades de la propia población cubana y a la vez generar ingresos al país, con esos ingresos también se puede cumplir con esas necesidades de la población cubana y además aportar al Estado una parte. Sí, el centro se mueve en el concepto de lo que le llamamos ciclo cerrado, es decir, la investigación de desarrollo que el centro genera debe dar lugar a productos que tengan un impacto clínico, que tengan un impacto médico y que ese impacto médico a su vez sea el que ale la posibilidad de ser comercializado, de ser introducido en las comunidades médicas de otros países. Ese contexto permite su realización económica, su realización comercial y ese dinero que se recupera por un lado se reinvierte en la investigación de desarrollo porque este tipo de industria tiene que tener constantemente generar nuevos productos, nuevas investigaciones para volver a cerrar el ciclo económico. Otra parte nosotros la invertimos en proveer a nuestras instituciones de medicamentos, es decir, nosotros no solo aportamos vacunas para desarrollar un ensayo clínico por ejemplo en cáncer de pulmón nosotros tenemos que también poner los estándares terapéuticos el docetaxel los medicamentos de primera línea de segunda línea que es la quimioterapia estándar de esos ensayos clínicos o de esos estudios y entonces para que un producto muestre ventaja que sea válida internacionalmente tiene que tener un grupo de requerimiento de buenas prácticas clínicas en su desarrollo donde el centro pone todos los recursos humanos los recursos materiales que todo eso se tiene que haber recuperado de alguna forma económicamente para que el país pueda continuar sosteniendo esta industria es decir la ventaja clínica que puede producir una vacuna terapéutica tiene que ser en un contexto que tenga equiparabilidad comparabilidad con lo que está sucediendo hoy mismo en el mundo y para esto el centro tiene que invertir y el país tiene que invertir y para invertir hay que exportar de alguna forma y es un lazo cerrado es un ciclo cerrado lo que se produce y es parte del concepto en este centro hay una hay una mayoría en el personal de mujeres hay una clarísima mayoría de personal joven ¿por qué se da esta circunstancia? la pregunta no es filosófica pero es ya un poco más abierta ¿no? yo pienso que es un indicativo también de los logros de la revolución esa idea de Fidel de ubicar a la mujer con un rol con un rol importante en la vida del país no fue casual es decir fue una clarividencia desde los primeros años esa oportunidad para todos esa posibilidad en las etapas tempranas de la revolución de fundar círculos infantiles de darle la posibilidad a la mujer de crear de que se crearan empleos para ella de que ella tuviera la oportunidad de incorporarse al trabajo teniendo la posibilidad de dejar a los niños a buen cuidado y a buena educación pues también permitió de alguna manera que hubiera una masa crítica de mujeres que se formara con los años en los primeros años de la revolución que dieran hijos de ahí es decir hubo un boom de la natalidad en Cuba en los primeros años de la revolución del cual nosotros fuimos somos el producto y entonces después esa educación mantenida con alto nivel también va va contribuyendo y eso de alguna medida se nota no solo en la biotecnología hay muchas esferas de la vida económica del país que demuestran que la incorporación de las mujeres es muy alta y también las oportunidades si no hubiera realmente una oportunidad para la mujer en centros de estos que son tan competitivos que requieren tanto sacrificio pues las mujeres no se incorporaran por lo tanto también hay una voluntad política de las direcciones de los centros en favorecerle a la mujer que trabaja en un centro como este la posibilidad de seguir su desarrollo porque esto es una industria con un alto estándar no solo tecnológico sino también de conocimiento científico entonces la posibilidad de que una universitaria entre y tenga la posibilidad de hacer su maestría después de hacer su doctorado aun cuando tenga hijos y que eso se tenga en cuenta por la dirección del centro y que se le permita hacerlo y que se le dé el tiempo de maternidad pero después ella tenga la posibilidad de seguir trabajando y no se le excluya yo pienso que también es parte de esa educación que hemos ido recibiendo con la vida y que los directores que son mayoritariamente hombres todavía entienden es decir han hecho también su apuesta a la mujer a la mujer como fuente de impulsar el desarrollo de la sociedad cubana y le dan la oportunidad yo pienso que sí que la sociedad cubana en ese sentido pudiera ser mejor pero no es una sociedad que excluye la incorporación de la mujer a las actividades no solo científicas sino también de dirección ahora hay un parece que se acerca un nuevo tiempo con este diálogo entre Estados Unidos y Cuba ¿os imagináis que pudiera haber algún tipo de intercambio científico más profundo con profesionales con científicos de Estados Unidos en los próximos años? A ver nosotros particularmente el centro ha tenido muchas oportunidades de intercambio con investigadores norteamericanos investigadores de todo el mundo del primer mundo estoy diciendo europeos ingleses franceses muchos de nuestros colegas de la investigación de desarrollo se han entrenado y se han formado en Europa algunos de ellos han tenido la oportunidad de entrenarse en Estados Unidos es decir para nosotros existe el precedente de que cuando los pueblos se entienden los científicos se entienden y si los gobiernos entonces entran en posibilidad de tratarse de igual a igual para nosotros obviamente esto va a ser un salto cualitativo y nos va a dar muchas más oportunidades hay muchos investigadores que han querido venir a Cuba investigadores norteamericanos y no han podido nosotros nos hemos ganado becas hemos tenido acceso a entrenamiento en Estados Unidos algunos de nosotros y se nos han negado es decir se nos han negado la visa para estar en Estados Unidos después de tener todos los permisos académicos para ir es decir si bien hemos tenido una experiencia previa que es positiva de intercambio con investigadores y científicos norteamericanos si pensamos que esto pueda tener un nivel de desarrollo cualitativamente muy superior si los gobiernos sobre todo el gobierno de Estados Unidos se ponen de acuerdo en tratarnos de igual a igual y los ven a nosotros como instituciones cubanas a la par que ven a Robert Park y a todas las instituciones que ellos tienen científicas de alto nivel y entonces en ese paso en ese caso sería muy fluido para ambas partes habría un beneficio yo coincido con la opinión de Camilo y si pienso que la voluntad entre los científicos es decir la ciencia no tiene frontera cuando hay una necesidad de comunicarse los científicos se comunican y se han comunicado siempre y nos vamos a seguir comunicando si la voluntad política permite que esa comunicación sea más fluida sin menos trabas sin menos obstáculos pues seguramente va a ser mejor en adición a eso quisiera mencionarte que una de estas vacunas que ya está en estadios clínicos más consolidados que es Simavac tuvo la oportunidad de ser parte de una de una negociación con una empresa norteamericana es decir la vacuna Simavac recibió permiso de la OFAC y fue parte de una negociación con una empresa norteamericana Cancer Bugs y hubo un intercambio es decir tuvimos la posibilidad de conjunto de bueno de participar en parte de la vida del desarrollo clínico del producto y fue una experiencia muy provechosa para ambas partes que produjo grandes avances en el desarrollo del producto y que bueno lamentablemente no por problemas con Simavac en particular sino con otros productos de la compañía la compañía bueno desaparece y la relación termina pero el tiempo en que trabajamos de conjunto fue una experiencia muy útil muy provechosa para nosotros y yo no tengo la menor duda de que se va a repetir bueno pues daros las gracias a ambos por este diálogo esta conversación tan interesante sobre el centro de inmunología molecular de la Habana sobre su filosofía de trabajo sobre los avances desde Cuba en el desarrollo de vacunas terapéuticas contra diferentes tipos de cáncer muchas gracias por este diálogo esta conversación y mucha suerte en vuestro trabajo gracias a ustedes un saludo y un saludo un saludo